Un rato, un rato de tiempo, es un tiempo valioso y debería compartir con nosotros este rato. La verdad que la idea era agasajarlos a ustedes en agradecimiento a todo su apoyo, a todo su compromiso. Durante estos dos años, la verdad que la pandemia no nos permitió encontrarnos. Nos encontramos o virtualmente o por un teléfono y creo que más que merecido este pequeño homenaje y agradecimiento a todo el cariño, a toda la dedicación, a todo el respeto y toda la amabilidad que durante estos dos años tuvieron conmigo y con mi equipo de trabajo. Para nosotros es muy importante porque forman parte de nuestra labor diaria. Por eso es importante encontrarnos con personas como ustedes, con buena onda, nos hacen las notas, nos tienen paciencia. Así que bueno, agradecerles, agradecerles por todo el apoyo y el cariño recibido en estos años. Desearles, por supuesto, unas muy felices fiestas para ustedes, para toda su familia. Y bueno, que el futuro nos encuentre trabajando juntos, trabajando con la esperanza de que podemos construir un futuro un poquito mejor. Siempre digo que mi misión en estos años es poder aportar mi granito de arena para cambiar por lo menos un poquito la realidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los vecinos y de cada una de las instituciones del departamento. Así que bueno, agradecidos a ustedes por transmitir todo lo que hacemos, todo lo que recorremos, todo lo que hacemos también en la legislatura. Y bueno, un abrazo muy fuerte para todos. Gracias por estar acá y bueno, felices fiestas.